Alex ha esperado estar en los vecinos de la casa de al lado para soltar las bombas que tenía contra Marietta y las infidelidades. El que fuera participante de la isla de las tentaciones 7 asegura que se veía muy poco con Marietta cuando eran pareja porque ella trabajaba mucho y que cuando él le demandaba el tiempo que necesitaba para estar con ella, Marietta le decía que necesitaba trabajar más para ganar más dinero. Según cuenta Alex en el pisito descubrió que le estaba siendo desleal. Me decía que estaba doblando turno, que le tocaba trabajar 14 horas y resulta que se iba a casa del chaval y se lo tiraba. Luego llegaba conmigo y decía que le dolía la cabeza, que estaba cansada. Cuando volvimos de la isla a las tentaciones llegó a Madrid y se fue a casa del chico después de haber estado llorándome en el tren. Afirmaba Alex sobre la gran traición que dice tener de Marietta, confirmando así los rumores de que la pareja entró completamente rota al programa. Alex cuenta que cuando se enteró de las deslealtades se enteró de que Marietta le fue infiel hasta en tres ocasiones con tres personas distintas y que no se enteró por ellas sino que fue todo por terceras personas incluso con fotos. Además recuerda el engaño de Marietta cuando le lió para ir a la isla de las tentaciones ya que él no quería ir al programa y ella le dijo que lo había rechazado ante el equipo de casting. Al mes me dijo que no lo había rechazado y que no les había dicho que no y que nos habían cogido. Yo para ella no era su novio desde hacía mil. Decía Alex decepcionado con Marietta y que todo lo ha hecho por la fama. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.